Una vez más en Seamos Francos, hoy tenemos aquí con nosotros al que ya podemos llamar nuestro copresentador del programa, Juan Manuel Cepeda. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, como prometimos, vamos a hablar previo a las elecciones de Madrid, que el siguiente programa versará sobre los resultados y sobre el análisis de lo que pase el próximo domingo en las urnas, pero ya hablamos aquí en directo del otro programa que estuvimos con Miguel Edilla, que íbamos a hablar un poquito de José Antonio, y quién mejor que hablar de José Antonio de la Falange, que es Juan Manuel Cepeda. Todo esto vino en el devenir de la conversación con Miguel, Juan Manuel, si te acuerdas, en esos matices que parece como que al jefe no se le puede, no se equivocó nunca. Y eso no es así, eso no es así. El jefe se equivocó como todo humano. Como todo humano y muchas veces. Y además todo es valorable con el paso del tiempo y podemos decir, pues aquí yo creo que se equivocó o creo que no se equivocó, pero no es palabra de Dios lo que la historia nos dice. Efectivamente, Álvaro. Mira, todo esto viene por, pues es una leyenda, es la leyenda de José Antonio el mártir, es la leyenda de José Antonio Santo, es la leyenda del José Antonio infalible, es la leyenda del José Antonio casi inhumano, y a todo eso lo acoplas, a esa leyenda, a la historia de la Falange. Lógicamente la historia de la Falange no se entiende sin José Antonio y a José Antonio no se le entiende sin su creación política que es la Falange. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que desde la muerte de José Antonio, íbamos a hacer dos épocas hasta la caída, la desaparición del régimen de Franco, hubo una historiografía, hubo unos historiadores, unos que sí lo eran y otros supuestos historiadores, que fueron haciendo, pues pocos, entre otras cosas, a mí me sorprendió cuando empecé esta bonita y muchas veces ingrata tarea de reconquistar la verdadera historia de la Falange, que durante el franquismo se escribió muy poco de José Antonio, y se escribió prácticamente nada de la historia de la Falange. Bien, pero yo te voy cortando para que tú vayas enerejando. Ahora nos adentraremos en la historia que se escribió en el franquismo, pero las obras completas hechas ahora de Plataforma 2003 están fuera de las garras del franquismo y siguen siendo iguales. Y siguen siendo igual de laudatoria. Claro, pero es que, Álvaro, no podemos olvidar lo que se llaman obras completas realmente es una recopilación de cartas, de discursos y de intervenciones de José Antonio en mítines en el Parlamento. Eso no es la historia de José Antonio. Claro, no, y no es ni la historia de José Antonio, ni por supuesto son unas obras completas como podemos hablar de Miguel de Cervantes. Quiero que me hables y me digas tu opinión sobre la biografía apasionada de... Mira, es lo que antes te iba a entrar por ahí. De lo poco que se escribe durante el régimen de Franco sobre José Antonio, hay dos escritores, que uno es Siménez de Sandoval, la biografía apasionada de José Antonio, y luego hay otro que es Francisco Bravo, ambos fueron militantes de falange, Francisco Bravo con un puesto jerárquico mucho más importante que Siménez de Sandoval, Francisco Bravo además de entonces periodista fue el jefe de la falange salmantina, tenía un contacto directo con José Antonio y es el que prácticamente al acabar la guerra escribe tres o cuatro libros, José Antonio ante la Justicia Roja, José Antonio el jefe y el camarada, lo que pasa es que hay... yo creo que Bravo es el que inicia esa leyenda. En uno de estos libros llegan a decir, se llega a decir, y eso está al alcance de cualquiera, que tal era el magnetismo que desprendía José Antonio como líder, que no podía llevar reloj de pulsera porque... perdón, reloj de muñeca porque los paraba del magnetismo que tenía. O sea, es que se dijeron unas burradas absolutamente fuera de lugar. Entonces... Pero eso estás hablando de Francisco Bravo, por ejemplo. Francisco Bravo, sí, sí, eso está. En un libro, José Antonio, si mal no recuerdo el título, José Antonio, el hombre, el jefe y el camarada. Escrito en los años 40, nada más acabar la guerra. Siménez de Sandoval, su biografía apasionada, que yo me reía mucho porque la primera vez que lo leí me dijeron que la verdad es que más que una biografía es una geografía y casi más es una carta de amor. No olvidemos que Siménez de Sandoval era homosexual y prácticamente lo que hay es un enamoramiento de la figura de José Antonio. No solo como camarada, sino como jefe, como líder. La biografía pasada de José Antonio, sí, tiene una cosa muy importante, que es el único que entonces empieza y él lo cuenta. Él había tenido vivencias cercanas a José Antonio, porque era uno, lo vamos a llamar, de su corte, de su corte literaria, de los que iban con él, pero él es el que empieza a recopilar esas pequeñas historias de la vida de José Antonio de esos tres años que luego dan a conocer lo que podemos llamar su biografía política. Solo la política. Yo te voy a reconocer una cosa. En mi casi niñez, eran 14 años, yo leí la biografía apasionada de José Antonio y fue lo que me animó a seguir rascando en José Antonio. Es que realmente solo había esa biografía. La única biografía escrita durante el franquismo de José Antonio es la de Jiménez de Sandoval. Para mí fue brutal. Te hablo con 14 años. Que además, incluso si mal no recuerdo, las últimas que yo tengo estaban publicadas por la editorial de Fuerza Nueva. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se forja una leyenda. Una leyenda, insisto, solo política. Por ejemplo, ninguno de esos biógrafos que les conocieron ni siquiera se permitieron nunca hablar de la vida privada de José Antonio, de la vida amorosa de José Antonio, que la tuvo, claro que la tuvo. Malo si no la tuviera. Lo que pasa es que precisamente durante el régimen de Franco, que más que nada fue un nacionalcatolicismo, la censura estaba en la iglesia y a la iglesia le interesaba un presente, un José Antonio medio santo, un José Antonio prácticamente fraile, medio cura, porque eso iba con la época. No querían un José Antonio bravo, un José Antonio que cuando va por la calle, por ejemplo, en la Puerta del Sol y ve que a sus chavales están vendiendo el fe y los rojos los tienen asustados y él se lía a puñetazos. Ese José Antonio no quería. Ese no es un José Antonio que quería el franquismo. Pero tiene el franquismo. Sí, el franquismo en su totalidad. No, no, pero vamos a olvidar. Es que lo que no puedo entender... No meto a Franco como persona. Ya, 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 lo que no puedo entender es que el régimen huyera de la bravía, el bravío del movimiento. Exacto. Tú has dicho hace dos minutos el libro que a ti te empujó a luego tener más creencias. A mí fue otro. El mío fue uno escrito por uno de los fundadores del SEU, David Jato, que es el que cuenta la historia del... El pensador para un pueblo, ¿no? No, no, David Jato. El otro es Muñoz Alonso. Ah, sí. Muñoz Alonso es lo mejor que está escrito sobre la filosofía de la falaje. Muñoz Alonso es un catedrático muy importante. Es David Jato que cuenta la historia de verdad, la poca historia de verdad del SEU, de la juventud falangista. Y cuenta los enfrentamientos, y cuenta los muertos, y cuenta los atentados. Y es un libro que se escribe, si mal no recuerdo, a final de los años 60. Y el propio David Jato, en ese libro, en ese libro, que se llama La rebelión de los estudiantes, al final, en su primera edición, se echan las manos a la cabeza porque él lo que quería para rendir un homenaje a todos los caídos del SEU, no solo en la primavera trágica, sino en la guerra civil y luego en la división azul, lo que quería hacer era como una especie de adenda al libro con los listados de todos los caídos del SEU. Y cuando empieza a buscarlos, se da cuenta, y estamos hablando de los años 60, no del año 2000, ni de después de muerto Franco, se da cuenta que no existen listas de los caídos del SEU. Se da cuenta que cuando pregunta a las facultades, a las universidades españolas, ninguna ha tenido, aunque nada más sea por burocracia, guardar los listados de los caídos del SEU. Y por eso, al final del libro, solo hay, si mal no recuerdo, hay un listado de los caídos de filosofía y letrar de la Universidad Complutense de Madrid, donde está Alejandro Salazar, hay un listado de los caídos de la Facultad de Derecho de Madrid, pero existe de 4 o 5 facultades más y no hay más. Y David Jato, cuando publica ese libro, claro, era un libro publicado durante el movimiento, durante el franquismo, pero en un tono casi insultante, insulta a sus propios camaradas, insulta, se lanza contra su propia gente diciendo, es que no habéis sido capaces, coño, de ni siquiera guardar los listados de nuestros caídos. ¿Por qué? Porque todo eso al régimen no le interesó. No le interesó, no le interesaba, le interesaba una falange dócil, le interesaba el dar la imagen de los falangistas, la que se dio siempre. ¿Cuál era la imagen de los falangistas? Los falangistas eran prácticamente medio monaguillos, eso mitad monje, mitad soldado, que es mentira, que no es una frase de José Antonio, nunca la dijo José Antonio. Eso es lo que le gustaba al régimen, dar esa sensación de medio monaguillos, que es verdad que muchos estaban en adoración nocturna y la mayoría de los chavales del SEU eran católicos y muy practicantes, pero eso no significa que no existiera luego la lucha política. Y la lucha política desde el nacimiento de la falange hasta la guerra civil es una lucha que se inicia desde el primer día en el, vamos a llamar, el ramo político de universidad en mítines y luego la lucha en las calles. Y la lucha en las calles contra los milicianos de izquierdas. Y eso es inevitable. Que efectivamente, fíjate una cosa curiosa, sabemos, porque así se ha estudiado, el listado de los caídos de la falange desde octubre del 33 hasta el 18 de julio del 36. Más o menos sabemos todos los nombres. Yo he recuperado para esa lista dos caídos que no existían, uno en Santander y otro en Madrid. Hay otros caídos que curiosamente no están en esa lista, que no sabemos por qué, también yo lo he investigado. Un chaval de falange que aparece muerto con un tiro en la cabeza en la sede de Marquer de Riscal cuando estaba de guardia, que hacían guardias para que no las asaltaran. Y es un chaval que sale en las noticias con su carnet de falange y nunca se metió en ese historiografía oficial como ha caído de la falange porque dicen, es que parece ser que fue una venganza interior, parece ser que era un chivato que le dieron. Pero quieras o no quieras, mientras eso no se demuestre, es un chaval, no solo ha caído de la falange, que murió en acto de servicio. Pero todo eso más o menos está estudiado. Nunca se ha... Nadie ha dicho cuál es el listado de los milicianos de izquierdas que mató la falange. Muy poca gente se ha atrevido a hablar de quiénes fueran. Y yo, en esta labor que hacemos, y no es porque lo haga yo y sea más listo que los demás. Es tan sencillo como irte a la prensa de la época. Es tan sencillo como ver la prensa de la época y vas viendo cuando hay un atentado de un camarada, normalmente al día siguiente hay otro atentado contra las izquierdas. Eso es... Y a partir de febrero del 36 es matemático. Un falange está muerto el lunes, uno de izquierda muerto el martes. Un falange está muerto el miércoles, dos de izquierda muertos el sábado. Hasta el punto que, para que te hagas una idea, desde febrero del 36 hasta el 18 de julio del 36, hay 64 muertos de la falange y la falange, tengo contabilizado, mata a 67 elementos de las izquierdas. Normalmente eran comunistas y socialistas. También hay que acabar con ese cuento de que con los anarquistas tuvimos dos enfrentamientos salvados en toda la historia de la falange. Que no significa que, como también harán querido contar, que es que nos llevaban muy bien con los anarquistas. No, es mentira. Lo que pasa es que los anarquistas no estaban en esa guerra. La CNT, la FAI, no estaba en la guerra de destrozar a la falange como sí lo estaba el Partido Socialista y el Partido Comunista. Entonces, como tú has empezado... Termina. Termina que ahora voy con... Empezamos. ¿Que José Antonio cometió errores? Por supuesto. ¿Que cometió equivocaciones? Por supuesto. Y vamos a hablar dentro de su faceta política. Vamos a hablar de la faceta política y luego nos metemos... No de su vida privada personal. No, ahí no hay errores. Ahí hay cosas que se han ocultado que no entiendo. A José Antonio le gustaban las mujeres más que a ti. Más que a un tonto, un lápiz. Más que a ti y a mí. O casi, o casi, efectivamente. Y de hecho, ya van saliendo historias y lógicamente... Pero claro, por ejemplo, Ximénez Sandoval lo adorna mucho en Gredos con... Claro, no hablan... Sí, es que... Pero fíjate, es que ni siquiera decían el nombre de su novia. Y lo adorna... Claro, adornan esa anécdota porque, claro, es una anécdota que es que se produjo en una reunión de una junta política de la falange. O sea, no es que José Antonio entró a tomar copas en el bacán y ni se encontró con la novia, no. Es que se encontraron al que era el gran amor de José Antonio, al gran amor, de noche de bodas, de viaje de bodas, se acababa de casar y se lo encuentra toda la plana mayor de la falange cenando en el parador de Gredos. Claro, no lo pueden ocultar, evidentemente. Exactamente. Y que fíjate, fíjate si le conocían que cuando llegan, que es el 4 de junio, la noche del 4 de junio del 35, cuando llegan al parador, como José Antonio viene precisamente con Bravo en un coche desde Extremadura de defender un camarada en Don Benito, a Izquierd, si mal no recuerdo, llegan primero los de Madrid al parador y cuando la ven dicen, Dios mío que viene el jefe, la que se va a liar. Y cogen un coche y buscan, van en dirección contraria para coger a José Antonio antes de que llegue al parador y dan la noticia. Fíjate cómo pensaban que podía reaccionar José Antonio. Por eso digo, yo no sé si reaccionó como dice Jiménez Sandoval. Sí, Jiménez Sandoval, hombre, la historia... Ah, mira, hay una anécdota mucho más curiosa que lo de Jiménez Sandoval, que son las memorias de Alejandro Salazar, el jefe nacional del SEU, donde Alejandro cuenta que luego... Ese es uno de los errores o equivocaciones que luego hablaremos de ello, ¿no? De ese día porque de pronto dice que hay que ir a la guerra civil. Sí, allí fue. Y Alejandro Salazar cuenta de que tenía un contacto directo con José Antonio, porque era el jefe nacional del SEU, que de pronto, al día siguiente de esa noche, de cuando entra en el comedor del parador y encuentra el amor de su vida, de cena, él sola, ella sola, no había más gente en el parador, ella sola con su marido, que era un marino aristócrata muy conocido, que José Antonio se acerca, les da la enhorabuena muy educadamente, muy caballerosamente, y Alejandro Salazar dice, del José Antonio de hace tres días me lo han cambiado. De pronto, al día siguiente, lo que nos habla es de guerra, de que... Y claro, tiene su explicación. José Antonio le dio un ataque de cuernos que no te puedes ni imaginar, porque José Antonio, como tú muy bien dices, será como tú y como yo. Y dicen también que esa noche José Antonio prácticamente no duerme, y se va él solo al pinar que haya al lado a pegar tiros, que todos los camaradas estaban asustados diciendo, coño, ¿qué hace el jefe? Y al día siguiente a la guerra. Que lo único que se oye son tiros por la noche, y al día siguiente prácticamente sin dormir, la consigna que da es, tenemos el ofrecimiento de un general y 10.000 fusiles para iniciar la guerra civil. Sus íntimos colaboradores se quedaron asustados, Julio Ruidealda le dijo, hombre, no tenemos constancia de esa conversación, pero le debió decir, estás loco jefe, ¿qué te ha pasado? Porque Julio, que es otra también de las cosas ocultas de la falange, si hubo uno de los jefes de la falange, uno de las cabezas de falange, que siempre se opuso frontalmente a ningún contacto con el ejército, a ningún pacto con el ejército, fue Julio Ruidealda, curiosamente el que era militar de esa junta. Al loro lo que estás diciendo te lo digo porque luego nuestros oyentes comentan en el YouTube, te insultan, te aplauden. No importa, no importa, pero si todo eso, mira. No, bueno, quien te insulta, nos insultan, nos aplauden, pero escúchame lo que has dicho, para las entendederas de algunos, es, José Antonio, por un ataque de cuernos, mete a la falange a la guerra. No la mete, pero al día siguiente se levanta muy encabronado, y es lo que todos los historiadores de izquierdas ya dicen, claro, fíjate si eran malos, eran fascistas, ya en junio del 35 ya anunciaba que había que dar un golpe de Estado. Cuando ves, por sus escritos y por su actuación, después de junio del 35, que eso se le olvida. Ya nunca se vuelve a hablar de los 10.000 fusiles, nunca se vuelve a hablar de ese general que es Sanjurjo, nunca se vuelve a hablar de esa convocatoria de camaradas que además eran fuentes de oñoro en la linde frontera entre España y Portugal. Porque José Antonio sabía que aunque se alzaran con 10.000 falangistas, que además ni lo sabía, que en cuanto llegara la guardia de asalto tenía que correr para Portugal, porque claro, los jocían a todos. Pero fíjate, errores tácticos de José Antonio. Yo te quiero preguntar, para empezar por algo, la génesis de este programa, y si los oyentes lo recuerdan, es que estamos con Miguel, estamos hablando del tema de las elecciones, sale Vox, sale tal, el falangismo ante las elecciones, y lo dejas ahí caer, es que José Antonio se equivoca muchas veces, no se puede poner tal. Entonces, yo quiero centrar, el primer error para mí es no admitir entrar en las listas aquella que les ofrece... Ese es un error fundamental. Además le cuesta la vida, como tú bien has dicho. Es un error fundamental porque entre otras cosas le cuesta. Pero, algunos falangistas dirán, claro, es que era puro y casto. No, es que fue avaricioso o ambicioso en la petición. Es muy interpretable, mira. Venga, interpreta. Vamos a ver. Hay convocatoria de elecciones para el mes de febrero de 1936. La convocatoria de elecciones, si mal no recuerdo, es en octubre o noviembre antes. Es decir, ya desde noviembre, diciembre, enero, la falange empieza a estar en periodo electoral, que es cuando más mítines se producen en toda la historia de la falange. ¿Qué es lo primero que hace José Antonio en los primeros mítines? José Antonio lanza la idea de un frente nacional contrarrevolucionario. La idea parte de él. Y él dice que, para acabar con lo que él llamaba la invasión de los bárbaros, que la invasión de los bárbaros no es ni más ni menos que el comunismo, cuando él hablaba de la invasión de los bárbaros, los rusos, que eran los soviéticos, era el comunismo. José Antonio, él sabe, y él porque es un gran analista político, más que un jefe político, es un gran analista de la política. Él sabe que en la selección, el febrero del 36, la ceda la van a destrozar y la izquierda va a ganar las elecciones como paso previo, según decía el Partido Comunista, a la dictadura del proletariado y una gran parte del Partido Socialista que se radicaliza y se hacen casi más radicales que el Partido Comunista. Y José Antonio lanza la bandera del Frente Nacional para... Pero claro, lanza esa bandera diciendo, pero el jefe quiero ser yo. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Como ahora siempre. Claro. Que es una de sus constantes vitales es, sí, 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 pero el jefe yo. Sí, 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 pero el jefe yo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se encuentra primero con el escollo de Calvo Sotelo. Calvo Sotelo ya ha montado su partido político, el bloque nacional. No olvidemos que José Antonio niega, Calvo Sotelo pide su ingreso en Falange. Y José Antonio le niega el ingreso por dos motivos. Uno, porque entendía que se había portado muy mal con su padre cuando fue ministro de Hacienda en la dictadura. Y dos, porque él entiende, y José Antonio era como era, él entiende que si deja entrar a Calvo Sotelo le va a quitar la jefatura del partido. Protagonismo. Porque era un tío políticamente mucho más cultivado que José Antonio, con más experiencia en la política, había sido ministro. Un tío con una oratoriedad igual o mejor que la de José Antonio. Entonces José Antonio le dice, eh, eh, tú aquí no entras. Se le empiezan a cerrar puertas. Inicia contactos con los requetes, que es el único acuerdo que llegamos, es en Santander, que Manuel de Villa retira su candidatura para apoyar a los tradicionalistas. Y, claro, se dan cuenta, él pide ser prácticamente el jefe. La CEDA, la gran derecha española, que era entonces una barbaridad. Y aún siendo muy amigo de Gil Robles, porque lo era, claro, Gil Robles, yo me imagino, tomando un café con José Antonio, le dijo, le diría, pero muchacho, pero muchacho, ¿tú qué quieres? ¿Cómo que quieres ser todo el jefe de...? Relaja, relaja. Relájate. Y la CEDA hace el gran frente, lo que quería José Antonio, pero sí un gran frente contrarrevolucionario de toda la derecha española. A pesar de eso, insisto, José Antonio tenía una gran amistad personal con Gil Robles. Tienen una reunión en el despacho Gil Robles. Y José Antonio va a verle. Y en esa reunión, Gil Robles le ofrece lo siguiente. Pero se lo ofrece porque entiende, Gil Robles no era tonto, es uno de los grandes políticos de la historia de España. Él entiende que las cosas, que lo que viene es, ya más que un enfrentamiento electoral, viene un enfrentamiento armado, se olía en el ambiente, y a Gil Robles le interesa tener a la falange de su lado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Gil Robles quiere, porque se ha contado que lo que querían era que el falange retirara sus candidaturas para no perder votos. Esa es una tontería. José Antonio en la falange en las elecciones de febrero del 36 saca 46.700 votos. O sea, no era nada. O sea, ni restó, ni dejó que en una provincia saliera un diputado menos. Y Gil Robles le ofrece seis puestos en las candidaturas de ese frente nacional que sí crea la ceda y Gil Robles. De los seis puestos que le ofrece, tres salían seguros. Él le dice además, tú vas a venir conmigo de número dos en la candidatura de Salamanca, que era el feudo principal de Gil Robles y de la ceda. Y le pone de dos detrás de él, o sea, despreciando a la propia gente suya. Y le da otras dos candidaturas seguras, le dice seis, tres seguros y tres probables. José Antonio, según cuenta luego, nos cuenta Gil Robles en sus memorias, en un principio, claro, se da palmas con las orejas. Dice, maravilloso. O sea, ¿cómo iba a pensar José Antonio que iba a sacar entre tres y seis diputados? Vamos, ni se lo creía. Pero a los dos días, también nos sigue contando Gil Robles, porque luego la versión de la reunión que nos han contado es la que tú dices, José Antonio fue puro y dijo que no. Y prácticamente a los dos o tres días nos cuenta Gil Robles que cuando vuelve a quedar con José Antonio para de alguna manera articular ese acuerdo y ya decirle, pues vas a ir en tal candidatura a Julio Ruidal, la donde le metemos, tal. Entonces, según nos cuenta Gil Robles, dice que José Antonio va muy cabizbajo a esa reunión, muy apesadumbrado y le dice que su gente le ha dicho que no. Que su gente le ha dicho, te quieres salvar tú y a nosotros nos dejas en la estacada. Y que José Antonio le pide, entonces, una petición absolutamente inasumible. Se lo dice, no tiene por qué mentir, inasumible. No dice qué número de puestos en las listas, pero inasumible. Fíjate que es curioso que dentro de las listas del Frente Nacional por Madrid iba Ernesto Jiménez Caballero. Además, curiosamente, no salió de casualidad porque iba por un partido llamado El Pepe, el Partido Español de los Empresarios Español. Es una cosa curiosa, que de eso hablaremos otro día, de la relación de Ernesto Jiménez Caballero con José Antonio porque es mortal. Y José Antonio, insisto, según lo que nos cuentan las memorias de Gil Robles, le dice que no porque él no puede quedar. Mira, yo eso no me lo creo por dos cosas. José Antonio tenía efectivamente una junta política que de vez en cuando la reunía y le pedía consejo, pero José Antonio, desde que es nombrado jefe nacional de la falange, hace lo que le da la gana. Consulta. No dudo que consultara, pero conociendo lo que conocemos de José Antonio, yo no creo que nadie, cuando José Antonio al día siguiente se reunió con sus más allegados, con su, vamos a llamar, el grupo de mando, y les dijera, oye, que Gil Robles nos ofrece 3 y 6, si a José Antonio alguien sí le hubiera atrevido a decir, ¡no lo aceptes! Ese estaba expulsado de falange al día siguiente. Es decir, O sea, tú no piensas que fuera la gente lo que le dijera. De ninguna manera, es lo que nos han contado. Y ahora piénsate lo que vas a decir después de la publi, de ese cambio de opinión. Nos vamos a publi, nada, un minuto y medio. ¿Crees que es necesaria una televisión diferente para tu familia y para ti? Llega a España EWTN. EWTN es la mayor cadena de televisión católica del mundo. Ahora llega a España. A partir del 8 de diciembre, en Movistar, Vodafone y Orange, también en YouTube y en Internet en EWTN.es. Una televisión inequívocamente católica con contenidos para niños, jóvenes y adultos. Si quieres una formación con amplios conocimientos prácticos y técnicos, elige Formación Profesional Corredor de Lenares. Te ofrecemos toda nuestra experiencia educativa en la formación online y presencial, en tres ciclos de grado medio, cuidados auxiliares de enfermería, emergencias sanitarias, farmacia y parafarmacia. Matrículate en nuestro centro. Recuerda, Formación Profesional Corredor de Lenares, en Avenida La Constitución, 190 Torrejón de Ardoz, Madrid. Llámanos al 91 675 1535, infórmate en www.fpcorredor.com. Estudia con nosotros. Paloma en Madrid. Memorias de una española de julio de 1936 a julio de 1937. Un libro de la editorial San Román, de la colección Testigos de la Guerra Civil Española, que usted podrá recibir en su domicilio sin costes de envío, pidiéndolo en la página de la editorial www.editorialsanromán.com. Repetimos, www.editorialsanromán.com. Buenas tardes. Estamos ya otra vez aquí de nuevo, después de la publicidad. Nos hemos quedado con el sabor de boca, de saber. José Antonio, después del ofrecimiento de Gil Robles, llega y dice que no. Juan Manuel Cepeda nos ha dejado antes de la publicidad, claro, que la excusa que pone ante la reunión de Gil Robles, que es que su gente le ha dicho que no, no te la crees. No me la creo. Entonces, ¿qué le pasó a José Antonio? José Antonio comete un pecado de soberbio. Mira, José Antonio, la personalidad de José Antonio, a poco que leas, que ya se puede leer mucho sobre él, sobre la falange, nos enteramos como era. José Antonio tenía más mala leche que un mono. Y José Antonio debía ser de esto, de ojito, ojito. Y lo digo con todo el respeto, precisamente a la persona por la que yo daría la vida mañana mismo. Pero no vamos a ser idiotas. Esa persona de José Antonio la han llamado, sus historiadores antiguamente, la llamaban las cóleras bíblicas de José Antonio. Sí, 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 las cóleras bíblicas. Bueno, sí, señor. José Antonio en ese momento, yo estoy convencido, en un ataque de egocentrismo, porque José Antonio se cree, en esas épocas le hacen una entrevista para un periódico italiano, y llega a decir que él manda en la falange a más de 120.000 tíos. Y yo creo que se lo creía. Oye, eso es una manera de despistar también, ¿no? Bueno, sí, pero él se creía que la falange tenía más fuerza de la que realmente tenía. ¿Por qué? Porque él, no olvidemos, en aquel momento está en la calle, no ha ido a la cárcel, él está moviéndose por las ciudades, él donde da un mitin, daba un mitin ese noviedo con 5.000 y 6.000 personas. No era que muchos otros partidos o empatidos potentes se las veían y se las deseaban para juntar a 6.000 tíos en un mitin. Entonces, yo creo que ahí José Antonio echó un hordago. Y le dice, nada, qué raro, este Gil Robles a la primera me ha ofrecido 6, le voy a sacar 18. Y se dio cuenta, le salió mal la jugada. Y ahí se equivoca, porque José Antonio tuvo que haber aceptado, no dudo que pudo haber, como buen abogado que era, haber negociado un poquito más, a ver si le sacaba más. Pero José Antonio tenía que haber sido consciente de cuál era realmente el peso electoral de su militancia y de su simpatizante. Y el peso electoral prácticamente era nulo. No nos olvidemos, en aquel momento para votar en España tenías que tener 23 años y con 23 años en falange prácticamente eras viejo. Sí, sí, sí. En aquel etude prácticamente ya eras viejo. Sí. Entonces, José Antonio ahí sale, es muy, muy parejo en el tiempo, hay una encuesta de un periódico de Madrid donde dice a quién votaría si José Antonio sale el primero con ciento y pico mil votos. O sea, José Antonio ahí yo creo que en un ataque de egocentrismo dice voy a ver si le saco más y cuando se da cuenta se equivoca y precisamente es una equivocación porque le cuesta la vida. Porque si José Antonio hubiera salido diputado, todo lo después que hubiera pasado no hubiera sido de otra manera. Sí, sí, sí. Luego, desde mi punto de vista hay otro error. Pero déjame para los que yo considero errores. La ruptura con Ramiro. La ruptura con Ramiro. Mira, la ruptura con Ramiro por mucho que digan que si es que eran dos personalidades que no podían estar juntas. Todo eso es un cuento. José Antonio rompe con Ramiro porque no está de acuerdo, se acojona para que nos entendamos. Y fíjate lo que voy a decir. José Antonio se acojona. Ya nos dirán mil cosas. Fíjate. Te vas a cagar. Bueno, José Antonio se acojona porque Ramiro le presenta un plan de actuación política, de una estrategia y táctica política que José Antonio no acepta. ¿Cuál es esa estrategia? Y lo cuenta el propio Ramiro. Ramiro escribe un libro en aquella época justo al irse de Falange, al irse o expulsado de Falange, que se llama Farcismo en España, que lo cuenta y él lo dice. Pero ahí lo escribe calentito. Claro, y precisamente es cuando es que acaba de pasar. No tiene por qué mentir porque además lo publica. Y Ramiro lo cuenta, José Antonio no es un político al uso. José Antonio no quiere crear un gran partido fascista español como sí lo quería Ramiro. ¿Y Ramiro qué es lo que cree? Ramiro tiene sus espejos donde mirarse. A mí me interesa mucho antes de que sigas con esta ruptura Ramiro-José Antonio. ¿Crees que se equivoca ahí José Antonio? Sí, sí, sí. José Antonio se equivoca primero. En la Revolución de Octubre Ramiro le aprieta Ramiro le aprieta y precisamente es justo cuando en la Revolución de Octubre es cuando se le nombra a José Antonio jefe nacional pero hasta ese momento había un trim pirato que las decisiones políticas no dudó que las tomaran no te digo entre los tres porque Julio creo que pocas decisiones políticas tomó. Pero entre los dos Ramiro y José Antonio y Ramiro aprieta a José Antonio y le dice que la situación de caos de levantamiento militar en Octubre tanto en Cataluña como en Asturias la falange la tiene que utilizar y fíjate y casi le hace caso porque de hecho la falange combate al lado del ejército en Asturias se dan las primeras palmas de plata a tíos que están a tiros con los mineros asturianos pero Ramiro le quería sacar un fruto político mucho más importante prácticamente lo que le dice es tienes que sacar a la falange a la calle pero a la calle con las armas porque tenemos esta es nuestra oportunidad va a haber muy pocas después y José Antonio no quiere ¿qué es lo que ocurre después? Ramiro le dice después y antes Ramiro a José Antonio lo que le gustaba dar los mítines en los pequeños pueblos de España por eso nos vamos a las obras completas de José Antonio y vemos mítines en Quintanar de la Orden mítines en Mota del Cuervo mítines en no sé dónde y tú dices coño es que ¿por qué? porque José Antonio a pesar de la mala leche que tenía era un tímido era muy tímido mira lo he leído ya en dos o tres ocasiones gente que estaba con él íntimos camaradas dice tenía un gesto que un psicólogo te dice que es el típico gesto de la timidez es con lo que hacen los niños así que se refriegan las manos como diciendo que bien, que bien ese era un gesto muy típico de José Antonio José Antonio se comía las uñas José Antonio era un hombre muy tímido y a José Antonio le preocupaba al principio le asustaba hablar para multitudes hablar en grandes espacios Ramiro que le decía déjate de mítines en pueblos de Toledo y pueblos de Cuenca y vámonos a dar mítines en Barcelona y a seguir dando mítines en Madrid y a dar mítines en las capitales de provincia y a dar mítines en los grandes teatros no en un pequeño teatrito donde entran 40 que es donde José Antonio se encontraba cómodo el hábitat natural de José Antonio eran los juzgados con cuál era su auditorio los jueces los clientes cuatro abogados y ahí José Antonio se encontraba muy cómodo pero no se encontraba cómodo en las grandes concentraciones y Ramiro le decía que por ahí no íbamos a ningún lado que tenía que coger eso dar el paso adelante y crear un gran partido de masas no un partido de cuadros que al final es lo que hace José Antonio si José Antonio no crea un partido político no hace un partido al uso José Antonio crea una milicia esa es la otra pregunta que va enlazada con los errores y es mi pensamiento vale aquí si dejo yo mi pensamiento en el aire y es que cuando todos los falangistas y dejarme y permitirme que me incluyan ponemos de referencia a la falange como modelo de es un movimiento totalmente interminado o sea José Antonio no termina como podemos decir es que José Antonio hubiera hecho esto en las elecciones del 4 de mayo vamos a ver si no tenía ni pro claro mira antes es la clave José Antonio ni crea una ideología ni hace ni nace ni funda un partido político José Antonio funda una milicia la falange es una milicia con la connotación guerrera que tiene la milicia con la connotación militar que tiene milicia y la falange se estructura como un ejército primera línea con un uniforme escuadra escuadra falange centurias legiones con un uniforme con unas camisas con unos símbolos de mando que además lo deja muy claro José Antonio al principio del 36 a un periodista donde le dicen los únicos los únicos falangistas que pueden llevar símbolos de mando en sus camisas azules son los que mandan unidades de combate y dice la escuadra una flecha plateada la falange dos flechas plateadas y la centuria tres flechas plateadas esos son los únicos símbolos de mando es decir José Antonio no hace un partido político y Ramiro lo que le dice es tenemos que crear un partido político y los partidos políticos donde se anuncian en las grandes concentraciones en los grandes mítines y a José Antonio eso le daba miedo fíjate que hay una anécdota que la recupera José Luis Jerez en uno de sus magníficos libros que cuando va a dar José Antonio el primer mítin en el Cine Madrid un cine con capacidad para más de 12.000 personas el día antes por la noche a Izpurúa y a Vicente Cadenas que eran los jefes de prensa y propaganda del partido les dice como no me llenéis el mítin horricino el cine es decir José Antonio y eso que es es otro signo de esa vamos a llamar egocentrismo malentendido José Antonio no podía permitirse el dar un mítin en un frontón o en un cine con capacidad para 12.000 y que hubiera la mitad de la gente porque para él eso era una humillación insisto y eso se lo dice a Vicente Cadenas hubo gente fuera y luego se quedó gente hasta afuera fue el mayor mítin que ha dado la falange nunca entonces hay una diferencia de táctica y de estrategia porque luego hay diferencias políticas filosóficas pero esas son las mínimas es decir José Antonio José Antonio y Ramiro lo que han dicho no es que yo soy jonsista porque no soy falangista porque no era lo mismo la única mira solo hay una diferencia filosófica importante que José Antonio Ramiro creía que la organización del Estado era mediante sindicatos es decir los sindicatos serían no los vertebradores la columna vertebral del Estado y José Antonio dice que no que José Antonio dice que por encima de los sindicatos está el Estado es decir el Estado no son los sindicatos están los sindicatos y por encima el Estado y el Estado vertebra los sindicatos es una diferencia pero es una diferencia no de matiz es una diferencia importante pero es la única diferencia y Ramiro en aquel momento también le aprieta y le dice José Antonio porque si tú hemos creado una milicia las milicias no están metidas en los cuarteles y no salen es el escuadrismo italiano hay que salir a las calles hay que empezar con las represalias y no solo con las represalias hay que empezar con el ataque porque José Antonio y la falange al principio son el el tocame roque es el cachondeo de la derecha española cuando le llaman que no son falangistas que son franciscanistas cuando le dicen que F.E. es funarera española claro los que le dicen si tú eres la cabeza visible del nuevo partido fascista español o no lo eres o eres un cobarducho para que nos entendamos y Ramiro sí creía en esa lucha en esa lucha y José Antonio al principio se niega se niega porque José Antonio es un intelectual con una tradición liberal maravillosa José Antonio yo que estoy convencido de que creía en la democracia liberal lo que pasa no en ese momento José Antonio porque José Antonio va siempre y en sus propios camaradas le reprochan que hace más labor política en el parlamento que en otros lados porque José Antonio sabía la importancia que tenía de hacer política en el parlamento y José Antonio era su primer función en su agenda era el parlamento y después el partido insisto y sus camaradas se lo reprochaban le decían déjate de menos discursitos en el parlamento que no nos llevan a ningún lado que acaban de matarnos a dos en Cáceres ¿y qué hacemos en Cáceres? ¿me entiendes? entonces ¿y qué tenía que haber hecho José Antonio ante esa ruptura de Ramiro? ¿qué tenía que haber hecho? hacer caso a Ramiro hacer caso a Ramiro sin lugar a dudas es cierto ese acercamiento luego de Ramiro eso es mentira eso también es la la mística la mística de que claro ¿cómo van a mira durante el franquismo si hay una figura que hasta el final del franquismo gracias a la hermana Trinidad Lederma es una figura que no se tocaba ¿por qué Ramiro? ¿por qué? pero no porque fuera más radical o más revolucionario es que Ramiro se autocalifica de agnóstico claro ¿cómo se iba a hacer durante el franquismo? se iba a reconocer que el fundador del nacional sindicalismo cogobernando con José Antonio en un principio de la falange era agnóstico no eso no se podía hacer o sea José Antonio es el gran olvidado incluso escupido en el franquismo pero no por su tema político sino por su tema de creencia personal o sea que no vuelve al redil de la se cuenta dicen que al final o sea dicen que antes de que José Antonio le trasladen a Alicante en la cárcel modelo dicen que Ramiro va a verle y que se dan un abrazo cosa que era imposible porque las comunicaciones eran vía o sea es decir no había vis a vis para que no se intentan con rejas por medio que es el primer dato que ya te dicen que es imposible dicen que se dan un abrazo que tal y además he leído hace muy poco también una teoría que es increíble que llega más o menos lo que cuentan es que Ramiro que los dos eran que todo era una mentirijilla que seguían trabajando juntos pero que tenía que haber uno fuera del partido una historia de estas para no dormir José Antonio nunca perdona a Ramiro esa es la verdad mira la gente que no estuvo incondicionalmente a lo de José Antonio José Antonio les puso cruz y raya porque era así porque era un líder porque posiblemente los líderes tengan que hacer eso y José Antonio no perdonaba ni una fíjate hasta qué punto no le perdona a Ramiro y no le perdona la traición porque es verdad Ramiro al final le quiere dar un golpe de estado le quiere echar de jefe de falange le quiere hasta matar hay una operación para que yo creo que Ramiro está en la sombra y la operación la ejecuta en saldo con la gente de las milicias de falange que venían todos de los monárquicos donde a José Antonio le dicen o empezamos a pegar tiros o dimites y si no dimites te tiramos por la ventana te dimito te dimitimos y eso está contado también por Juan Antonio del Saldo el jefe de las milicias falangistas en aquel momento y José Antonio no se lo perdona a Ramiro eso que le haga la rescisión que le hace y hasta el punto que en el juicio creo que lo hemos contado otra vez en Alicante cuando José Antonio le preguntan por Ramiro él se refiere a Ramiro como ese muchacho ese muchacho que está no sé cómo dice mal aconsejado no y luego tiene un gesto con un desprecio un gesto que no es de José Antonio cuando se mete con su con su defecto personal cuando le llama táctica de descubrir que evolucionario que evolucionario porque Ramiro la enfermedad es desarrollar ¿cómo se llama? desarrollar las G's o sea las R's no las sabía pronunciar y decían revolución por eso Ramiro tú no ves que Ramiro no da mítines solo hay una foto de un mítine en un pequeño pueblo con José Antonio Ramiro no era un mítinero porque él era consciente de un defecto Ramiro no era un orador pero era una mente privilegiada y fíjate otro dato que tú le acabas de decir cómo era la personalidad de José Antonio José Antonio a Ramiro a los dos días de la expulsión guión escisión ya se mete con un defecto físico suyo no le ataca diciendo es que políticamente no estamos ahora con uno José Antonio era para echarle de comer aparte sí 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 oye que se nos acaba el tiempo el 18 de julio el 18 de julio ahí hay mucho matiz si quieres damos unas pinceladas pero yo eso creo que tenemos incluso para un programa vamos a ver José Antonio y el 18 de julio y el alzamiento nacional para que nos entendamos yo creo que más que equivocación errores ahí lo que sufre son las dudas José Antonio tiene dudas ¿por qué? porque José Antonio está preso y a José Antonio se le ha ido de las manos el control de la falange es decir no es lo mismo José Antonio en la calle yendo a ver al jefe de Santander o al jefe de Cádiz que José Antonio metió en una cárcel y todas sus órdenes y sus directrices mandadas por por mensajes José Antonio él sabe él sabe que vamos a acabar a tiros él es consciente de que vamos a acabar a tiros no de que va a haber una guerra pero él sabe que una vez que el Frente Popular ha triunfado en las elecciones del 36 él sabe que si o se le para los pies al Frente Popular o viene la invasión o ya ha venido ya ha llegado la invasión de los bárbaros y él sabe porque además no hacía falta ser muy listo largo caballero lo dice vamos a la dictadura del proletariado dice esto es un primer paso hemos ganado las elecciones pero nos da igual esta es una república burguesa y vamos a la dictadura del proletariado y José Antonio es consciente de ese peligro y José Antonio sabe perfectamente que para acabar con ese peligro hay que dar un golpe de timón si José Antonio hubiera tenido a 100.000 falangistas y los pudiera haber armado yo estoy convencido de que José Antonio se hubiera alzado él solo contra el gobierno republicano del Frente Popular pero ¿cuál es la realidad? que José Antonio cuando está en la cárcel llama a Manuel Edilla que es de los pocos que confiaba como mandonell y le dice hazme una gira por España y cuéntame de verdad que fue lo que el otro día hablamos cuál es la realidad de la falange y cuando llega Manuel Edilla le cuenta a José Antonio a la ley de la falange se le caen los palos de sombra José Antonio es que le debió dar un infarto entonces él es consciente de que lo que él quiere que él lo llamaba una intervención quirúrgica primero es imposible hacerla sola porque la falange no tiene fuerza ni por asomo vamos no para levantarse en toda España ni para levantarse en Madrid y entonces sabe dice ¿quién son los sonidos que pueden dar ese golpe de timón? el ejército José Antonio también conoce que dentro del ejército de capitán para abajo empezamos a tener sobre todo a partir de febrero del 36 es decir de febrero del 36 a julio del 36 es posiblemente la época más fascinante del siglo XX español porque en esos pocos meses ocurren cosas increíbles hasta el punto que llegamos a una guerra y no mandar cuatro balas a un ministerio eso era una campaña y José Antonio empieza a saber que empezamos a tener cierto apoyo ciertas simpatías por oficiales jóvenes del ejército ¿por qué lo comenzas a saber? porque igual que dentro del ejército había una organización clandestina de oficiales de izquierdas que era la UMRA también había una organización clandestina de oficiales de derechas que era la UME y dentro de la UME dos de sus jefes eran falangistas uno era Tarducci y tenían contacto directo con José Antonio y esto le daban el parte le dirían jefe que es que en la Academia Zaragoza pues joder ahí tenemos tres tenientes ahí y que y José Antonio empieza a saber que tenemos cierta simpatía nada de militantes primero porque estaba prohibido fíjate hasta el punto se ha contado que de los únicos que tenían unos carnes especiales eran Yagüe y tres más o sea no te creas que había que es que el ejército de coronel para abajo eran todos falangistas no eso es mentira teníamos simpatías simpatías ¿por qué? porque ¿con quién simpatizaba el ejército? con los que eran milicianos como ellos ¿con quién? con la falange también tenían simpatías y posiblemente más con el requeté porque eran milicias no tenían ninguna simpatía no tenían ninguna simpatía con la seda porque al fin era un partido político pero con los chavales jóvenes los tenientes los capitanes los alféreces tenían simpatías con tíos que se jugaban en la vida contra las izquierdas en las calles a tiro limpio por eso esa era nuestra simpatía no nos equivoquemos no les causábamos simpatía porque José Antonio hablará de la negociación de la banca ni de la reforma agraria no, no eso no tiene nada que ver y José Antonio ¿qué es lo que ocurre? empieza a mantener contactos con los que él sabe que van a ser los que se van a alzar que la cabeza visible importante es el general Sanjurjo que era amigo personal del padre José Antonio amigo de José Antonio y era en el que José Antonio confiaba a ojos cerrados porque sabía que Sanjurjo no tenía ningún tipo de veleidad política y porque además estaba convencido porque había hablado con él de que cuando el ejército diera ese golpe ahí volvemos a lo de siempre el poder político se lo iban a dar a la falange volvemos a lo de antes no, pero el jefe yo pues esto es igual Sanjurjo le promete a José Antonio y además así consta en los acuerdos en las circulares que cuando se dé el golpe de estado durante dos, tres días al máximo tres días el poder lo ejercerá el ejército pero a los tres días el poder para la falange el político ¿qué ocurre? que Sanjurjo desgraciadamente muere cuando viene a tomar el mando del alzamiento en un accidente de avión y se encuentra con mola con mola negocia mucho y además no negocia mal porque mola era republicano y mola no, no, mola precisamente los problemas que tienen alzamientos con los requetes porque los requetes querían volver a traer la monarquía la bandera roja igualda y casi la inquisición y mola le decía que no, que no que esto no va de esto que no vamos de cambiar el régimen que lo que vamos es acabar con una república que puede ser y mola según lo poco que yo tengo entendido con José Antonio no se llevaba mal y el enlace entre mola y José Antonio esta también es otra de las curiosidades históricas que un día habrá que descubrir era el tonto de Garcerán que Garcerán era un pasante de José Antonio que hasta después de la guerra nunca se hace falangista y que luego reclama el mando de la falange pero bueno eso es otra historia pero si es verdad que José Antonio confiaba mucho en su gente aunque no fueran falangistas en los que la rodeaban en su círculo íntimo y hasta ese momento Rafael Garcerán es uno de los pasantes del despacho de José Antonio y es al que le encomienda posiblemente viene encomendado como un orfalanjista no le van a seguir que negocie en su nombre con mola porque nos encontramos lo mismo no es lo mismo José Antonio con mola sentados en un bar negociando esto que mediante toma y mándale esto y cuéntale esto y a ver qué cara pone ¿qué es lo que ocurre? el 24 de junio las conversaciones se inician antes y el 24 de junio 24 de junio no nos olvidemos José Antonio manda una circular reservadísima a todos los jefes provinciales y territoriales de la falange está ya José Antonio en Alicante y en esa circular lo que le dices y empiezas a circular algo así como allí ha llegado a los oídos del jefe nacional que cada uno en su provincia de la falange está negociando con el militar de turno el jefe de una ciudad está hablando con el jefe del cuartel y José Antonio prohíbe terminantemente eso no solo eso sino que dice una de sus famosas frases si alguna vez llega si alguna vez esto no nos interesa y prohíbe cualquier tipo de contacto con el con el ejército siempre que no sea porque él lo mande es decir José Antonio le deben decir en ese momento ojo hay un descontrol absoluto José Antonio no ha llegado a ningún acuerdo con Mola que es con el que negociaba pero le están diciendo es que jefe que la gente se nos descontrola que aquí cada uno está negociando con quien quiere y además insisto es una circular con órdenes claras y precisas pero con un contenido increíble donde nos dice que de triunfar ese movimiento seremos una fuerza cipaya que solo nos quieren utilizar de banda de la porra ese es el el mensaje pero cinco días después el 29 de junio solo cinco días después manda otra que deja sin efecto la primera y en esa ya dice que se apoya el alzamiento militar pone una serie de condiciones que la falange combata en sus unidades bajo sus banderas bajo sus mandos que solo podrán dejar una si mal no recuerdo una tercera parte de su potencial de militantes al ejército por si lo necesitan y también diciendo que siempre y cuando esa orden la tiene que dar él mando yo se cuenta y es verdad que José Antonio y eso lo cuenta uno de para acabar uno de sus entonces máximos colaboradores en la en la biografía de Manolo Valdés que José Antonio manda la mayoría de la junta política estaba presa en la cárcel modelo de Madrid y les manda también como una especie de encuesta diciendo ¿qué hacemos? ¿apoyamos el golpe o no apoyamos al ejército? y fíjate que curioso la junta política estaba en aquel momento había más de 12 camaradas que funcionaban y casi todos estaban presos insisto en la cárcel modelo de Madrid la contestación a esa petición de consulta está empatada a votos la mitad de la junta política decía que había que apoyar al ejército en el golpe de estado y la otra mitad decía que no ¿sabes quién era el cabeza de la mitad que decía que no? Julio Ruiz de Alda ¿sabes por qué? y eso es un premio una medalla que se pone Manolo Valdés que la cuenta dice que como estaba empatado la votación de la junta política de apoyar o no apoyarla que gracias a su voto que sí le dice que apoyar luego José Antonio entre tú y yo José Antonio cuando llegó le debieron decir bueno pues sí la junta política 6 a 7 hemos dicho que sí luego diría sí hago yo lo que me da la gana que paso soy el jefe eso está clarísimo pero fíjate que detalle la propia junta política de la falange todos detenidos le dicen la mitad que de apoyar el golpe de estado nada y la cabeza visible de esa oposición es Julio Ruiz de Alda militar que quede claro y posiblemente sería porque conocían muy bien lo que era el ejército probablemente Juanma nos quedan minutos y medio muy interesante lo de las dos circulares 24 de junio 29 de junio 5 días de diferencia 5 días de diferencia lo apoya al final les apoyan y ya te digo nos da para más de una hora porque luego es claro la conducta de José Antonio cuál es qué es lo que hace cuando el 18 de julio el 19 pero tú con qué circular te quedas yo no las dos son auténticas no 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 que cuál es la que a ti yo José Antonio yo hubiera firmado esta si si no José Antonio tiene claro que la falange tiene que alzarse además se lo dice uno de los uno de las recomendaciones de la junta política es da el visto bueno porque aunque tú digas que no los falangistas se van a alzar o sea prácticamente le mandan ese mensaje que a José Antonio no debe hacer ninguna gracia porque José Antonio era en la falange no se movía un papel sin que José Antonio diera la orden entonces yo creo que José Antonio acierta pero además no por una cuestión política por una cuestión de supervivencia humana es decir a los falangistas no nos mataban los requetes ni nos mataban los de la seda esa frase estúpida de Sánchez Mazas de preferimos el plomo comunista a la a la palmadita derechista es una estupidez de Sánchez Mazas eso sí claro y te digo estupidez con todos los respetos para Sánchez Mazas que también hablaremos del otro día y a lo mejor no merece tantos respetos pero eso eso es es pura demagogia la falange desde hacía prácticamente 10 meses estaba a tiros con las izquierdas en las calles de España y la falange no podía denegar su apoyo a un alzamiento contra las izquierdas no a un inicio de una guerra civil a un golpe quirúrgico como lo llamaba José Antonio contra un gobierno que para José Antonio y luego se vio era funesto para España bueno pues como siempre nos quedamos con ganas de más yo te lanzo aquí el mensaje el día 10 hablaremos de elecciones van a estar aquí varias personas estás completamente invitado y dejamos Sánchez Mazas dejamos el 18 de julio y dejamos muchas cositas vale Juanma y sobre todo una cosa muy importante que es lo que hace José Antonio cuando empieza la guerra porque ahí vamos a ver realmente ahí sí que está la hombría y la buena hombría de José Antonio pues ese programa lo dejamos pendiente muchas gracias y hasta el lunes que viene que viene Gracias por ver el video.